Buscando la respuesta en el brillo la serpiente Quitándome la flecha de la pierna No voy a volver a verte Ella no va a volver a verme No voy a pagarlo contigo Bueno, el veneno está adentro Tengo un demonio, un cajón, bro El ángel se fue, ya me dio por perdido Un loco perdido Los guantes, entramos en quirófano Los santos me miran, los abro en cana Me gusta la sangre tan escandalosa Checa tu retina cuando el sol salga Hazte como el coño do, bye bye Devuélveme la mega drive Street fighter, rollo side El coso con la puja de reloj, lo que aprecia O está tan prededor Hecho de la ilusión, de la luz con el tiempo El bichito de dentro Black Nightmares, Riders Saltando al umbral Los ojos se cierran pa'n abrirse más Y él nos abre más Black Nightmares, Riders Saltando al umbral Los ojos se cierran pa'n abrirse más Y él nos abre más Black Nightmares, Riders Black Nightmares, Riders Black Nightmares, Riders Visión térmica, talla, radar Me disparan y empiezo a rodar Silvando las balas Tras una cortina de humo de polen se va Te embarco panón y te enseño a tres pa'o Te buscan las papas, las bachas, las bachas Selección natural Mi padre no es rico, las cosas las gana yo solo En Sevilla se te la caló Los días lluviosos son buenos pa' dar aporte Black Nightmares, te alquilan un piso y lo llenan de planta Ladrillo por llanta Tú ponte descalzo si vas a pisar la fombra Si vas a pisar la fombra Salimos, tu sueño descansa Black Nightmares, Riders Saltando al umbral Los ojos se cierran pa'n abrirse más Y él nos abre más Black Nightmares, Riders Saltando al umbral Los ojos se cierran pa'n abrirse más Y él nos abre más Black Nightmares, Riders Black Nightmares, Riders Black Nightmares, Riders Black Nightmares, Riders You can't ask I get Survelo, ya, ya Black Nightmares, Riders 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video